¡Que me la ven tu lleva! Si tu situación es relacionada al amor, a la economía, bueno, recibe lo que te pertenece y ajusta la lectura a lo que resuene en tu vida. Muy bien, recuerda, esta lectura no tiene fecha específica, así que al momento en que veas este video, que la paz de Dios y su espíritu puedan conectar contigo y bendecirte. Muy bien, así que vamos a comenzar, vamos a comenzar primero con aquí un mensaje espiritual para ti. Vamos a ver qué verso bíblico, qué proverbio bíblico tienen tus guías para el signo de cáncer. Ángeles de luz y de amor, solamente tú conoces el corazón de cáncer. ¿Qué mensaje le quieres decir? Vamos a comenzar. Tenemos aquí la energía o el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 5, que dice, vamos a ver aquí. Dice aquí que una persona, ok, dice aquí que una persona, ay, cómo te explico, no tengo mi, si tuviese mi referencia en español, pero no lo tengo a ver. Dice aquí en inglés, a fool's burns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Yo lo que estoy entendiendo aquí es, es que solamente una persona que no tiene la capacidad para entender la disciplina de un padre tiende a huir. Pero aquella persona que entiende el poder de la corrección demuestra prudencia. Yo te invito a que acceses al libro de Proverbios, si tienes una Biblia, independientemente de tu espiritualidad, capítulo 15, verso 5, para que puedas entender mejor este mensaje bíblico. Muy bien. Así que vamos a ver aquí, Ángeles, vamos a ver cáncer, cuál es tu deseo, cuál es el bloqueo de este deseo y cuál es la solución. Muy bien, para el signo de cáncer, cómo se siente cáncer, cuál ha sido su deseo más reciente, cómo se siente en respecto a la situación en que está viviendo. Wow, cáncer, te veo triste, te veo en esa necesidad de poder comenzar de nuevo. Mira qué interesante, pues porque la energía del tres de espada me está indicando una necesidad de que veas su situación tal y como es. Sí, pueden ser algunas noticias que recibiste al momento, puede ser esa incertidumbre, ese miedo de traición, de decepción. Y pues estás en el ciclo de la emperatriz que te está dando la oportunidad para que tú puedas escuchar tu propia intuición, puedas realmente ver las cosas como son en esos momentos y puedas decidir seguir hacia adelante con la energía del carro que te está indicando que tienes las fuerzas que tú necesitas para utilizar tu determinación y también la disciplina para hacer los cambios que te van a mantener concentrada, concentrado en la meta. Muy bien, así que es importante que ciertos cambios se hagan, que tú decidas, me quedo en esa tristeza, me quedo en esa decepción, me quedo en esta incertidumbre, o comienzo a visualizar una mejor realidad en mi vida y comienzo a actuar de forma liberada, liberado para que yo pueda continuar hacia adelante y no perder el enfoque necesario en mi vida. Muy bien. Entonces veo aquí que el bloqueo actual, vamos a ver aquí, si unimos esas energías, veo aquí que la soledad en muchas ocasiones, definitivamente el no tener ese compañero, esa soledad, el no tener la comunicación de esa persona en tu vida o esa situación al no mejorarse, causa ese sentimiento de dolor, causa ese sentimiento de wow, o sea, tanta energía que le puse a esta situación y de repente, o sea, mi elección fue tal que realmente no estoy recibiendo lo que más amo, lo que más quiero, ¿verdad? Entonces aquí veo que el bloqueo definitivamente se está proyectando con la energía del ermitaño. La energía del ermitaño es una arcana mayor que te está indicando que es hora de que entres dentro de ti mismo para que encuentres la respuesta que ya está en ti. En ocasiones, sí, la soledad, esa soledad emocional que sientes, esa soledad física que puedes estar experimentando, en ocasiones es de la única manera que puedes permitirte ver claro, claramente tu situación como es. Sí, el bloqueo es definitivamente te ves extendida, extendido con estrés y esto te hace sentarte como que menguar dentro de esas emociones y en ocasiones te pones muy triste pues porque no entiendes el por qué, ¿verdad? No entiendes el por qué sobrevino la tempestad en tu vida y de repente ese bloqueo puede ser perder la esperanza, ¿verdad? Sin embargo, siempre recuerda que siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad para cambio. Así que tú eliges tristeza o eliges mantener la esperanza, pero veo que estás bajo esa energía de la emperatriz, también el ciclo energético del ermitaño te está acompañando para decirte es hora de que reevalúes tu vida, reevalúes tu carga, si la carga emocional que estás viviendo es relacionada a otras personas, si puedes controlarlo todo y si no lo puedes controlar, qué situación en tu vida y ahora mismo tú puedes comenzar a renegociar para que te sientas mejor, para que tu estado de ánimo comience a mejorar. Entonces, el bloqueo veo aquí definitivamente la carga, la responsabilidad, el cargar con las situaciones de otras personas, el simple y llanamente el desear controlarlo, capaz los factores externos y no poder recibir lo que tú tanto quieres, ese es el bloqueo ahora, ¿qué es? ¿cuáles son las energías que van a estar liberando, liberando a cáncer en esta situación? Vamos a ver, ten tu situación en mente cáncer, vamos a ver aquí, ¿cuál es la energía de liberación para el signo de cáncer? Vamos a ver, pues mira, confiar en tu habilidad, en primer lugar, de que esa solución se va a recibir, de que esas energías de tristeza van a disminuir en tu vida. Tienes aquí la energía maravillosa del loco. Todo comienza en tú, poder asumir esta energía, pudieses estar lidiando con un piscis, un escorpio o un cáncer, pero veo que esa energía se está proyectando en ti. Escudriñar tus deseos, ver el por qué quieres eso, el por qué necesitas seguir hacia adelante, utilizar tu corazón, lo que te dicte tu corazón, qué es, cuál será la mejor manera de lidiar con esa situación de estrés, con esa decepción, esa traición, esta falta de comunicación de esta persona que de repente le invertiste tanta energía o esta situación con una energía tan y tan invertida, ¿verdad? Y no estás recibiendo lo que necesitas o lo que deseas. Tus guías te dicen, escucha tu corazón, toma un tiempo aparte, asume la energía del ermitaño, escucha el espíritu que te quiere hablar para darte algún tipo de nuevo comienzo. Cuando surge la energía del loco, te está indicando que es hora de dejar atrás una situación que no puedes controlar. Vamos, vamos a proyectar una nueva visión, vamos a comenzar una nueva situación y esa nueva situación la determinas tú. Así que aquí existe una gran oportunidad para que tú te puedas lanzar a una nueva aventura muy sabiamente, pero con mucha, mucha pasión. Así que es hora de confiar en Dios, confiar en que el universo tiene lo mejor para ti. Tienes aquí la energía del Papa que te dice, no es que tienes que soltar tus convicciones o tus morales, al contrario, si tu situación angustiosa te está sacando de lo que realmente tú crees, del valor que tú te mereces, del amor que tú te mereces, del tipo de trabajo que tú mereces, pues es hora de darte cuenta de que tú mereces más que esa decepción, que ese sufrimiento que tú estás escogiendo absorber día a día. Así que libérate, no tienes que soltar tus valores, tus morales para que alguien más sea feliz. Así que confía en tu corazón porque esta energía es una energía muy liberante, porque es esa energía que te va a ayudar a ti a poder entender que tienes mucho más que trabajar. Tienes muchas oportunidades que te están rodeando en esos momentos. Simple y llanamente tienes que escoger una. Con disciplina, escucha bien, con disciplina y consistencia vas a poder lograr esos cambios y vas a poder, qué bonito obtener la victoria que tú tanto decides, que tú tanto, perdón, deseas en tu vida. Así que es hora de escoger tu camino, cáncer. ¿Qué quieres? ¿Quedarte en esta tristeza o deseas comenzar a renegociar tu carga? ¿Qué es lo que te está haciendo infeliz? ¿Qué es lo que te está haciendo triste? Es hora de mirar hacia arriba, mirar al divino, mirar a Dios, hablar con Dios, para que tú puedas recibir esa estabilidad en primer lugar emocional, esa paz mental, para que así tú puedas reenfocar tu energía en lo que es más importante en tu vida, lo que pudiese ser algo sumamente beneficioso para ti. No es que tú estás ahí sentando, pensando en una persona solamente. Tú tienes otros objetivos, tienes otros logros que completar. Así que no permitas que el sentirte sobrecargada, sobrecargado cáncer, no permitas que esos sueños se paren. Muy bien. Vamos a ver qué energías te están acompañando a nivel planetario. Tienes aquí la energía de Marte. Bueno, sí me parece que tendrá algún tipo de sentido y la energía de casa astral número 11 te acompaña. Veo que a nivel espiritual esta situación te va a brindar la energía que tú necesitas para confrontar lo que te está haciendo infeliz. La energía de Marte te va a ayudar de alguna manera u otra esforzarte a empujar esos deseos que no puedes controlar, dejarlos atrás y comenzar a reenfocar tu energía en otros deseos, la cual te beneficiarán en el futuro. La casa astral número 11 es básicamente eso. Es básicamente dándote esas fuerzas, indicándote que sí hay trabajo, sí hay necesidad de reenfoque, sí tienes esperanza en poder lograr otros triunfos en otras categorías en tu vida. Así que recibe la energía de Marte que te dice, aunque no te guste confrontar ciertas situaciones, sí lo entendemos, pero es hora de confrontarlo, es hora de tomar acción para que tú puedas sentir esa liberación mental, emocional y puedas seguir hacia adelante con realmente, para que tú puedas recibir esa victoria. Porque te veo en victoria, te veo llegando en, te veo manteniendo algún tipo de concentración en un deseo, con algún, como que cambiando tu plan. Y te veo motivada, motivado con mucha fe. Así que si estás esperando recibir algo en otra categoría en tu vida, pues es hora de que dejes atrás esa ilusión, esa tristeza, esa decepción. Vamos encaminándonos, renegociando los términos de tu vida. ¿Qué decides tolerar? ¿Qué decides decir basta ya? Suficiente es suficiente para que tú puedas tomar ventaja de la energía que está sobre ti para que puedas moverte hacia adelante y liberarte de todo bloqueo energético. Muy bien. Así que cuéntame en tus comentarios si esta lectura ha resonado en tu vida. Suscríbete al canal, comparte y bueno, recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Vamos a proyectar visión cáncer. Hasta la próxima. Bye.